¿Qué hacer si tuviste una relación sexual no protegida? En caso de una relación no protegida, se puede utilizar la anticoncepción de emergencia, también conocida como píldora del día siguiente. La cual puede prevenir un embarazo no deseado. ¿En qué consiste y cómo se usa? Son pastillas que están hechas a base de hormonas que retrasan o inhiben la ovulación. El requisito es que deben tomarse dentro de las 72 horas posteriores a la relación, lo más pronto posible. Después de 5 días, ya no hay efecto protector. A veces se presenta dolor de cabeza, mareo, náusea o vómito y congestión mamaria. Es recomendable tomar las pastillas con alimentos. Si vomitas en las primeras dos horas después de haberte las tomado, toma un medicamento para prevenir el vómito y 45 minutos después repite la misma dosis. Vigila que tu menstruación aparezca dentro de la fecha esperada. Este método solo te protege del embarazo en una relación sexual en cada ciclo. Si tienes más relaciones sexuales en este ciclo, deberás utilizar el condón o abstenerte hasta que aparezca tu menstruación. Si ya tienes vida sexual activa, solicita asesoría para obtener un método anticonceptivo en tu unidad de medicina familiar. La píldora del día siguiente no te protege de una infección de transmisión sexual o SIDA. Recuerda, este método solo es para situaciones de emergencia. No se recomienda usarlo como método de uso regular.